Ya estamos acá con nuestro asesor de imagen Pablo Peregrina, bienvenido nuevamente a Cultura Inquieta. Muchísimas gracias. Hoy con... Mesa, introducción a lo que es mesa... Sería protocolo de... Protocolo de mesa. Protocolo de mesa. Vamos a ir de lo más sencillo, de lo más básico, de lo más elegante. Bien, bueno, arranquemos porque hay mucho... Vamos a comenzar, buenísimo. Alcanzame, ¿tenemos un mantel? Mantel, arranca la primera pregunta. Lencería, sería la lencería que tiene que tener nuestra mesa, ¿sí? Bien. ¿Siempre es necesario mantel blanco? No, no. No necesariamente. Acá el protocolo indicaba antes manteles blancos, manteles de cierta calidad, textura. Ahora, cualquiera. Inclusive sin mantel, pero protegiendo nuestra mesa con un individual. Los individuales también están permitidos. Trabajales rústicos, depende... Toda la mesa depende de la formalidad del evento. Bien. Estamos hablando de una mesa que va a ser, en este caso, va a ser adaptada desde una mesa a la carta, que se le llama, a una mesa elegante. Vamos a pasar por tres etapas. ¿Bien? Bien. Vamos a comenzar con una mesa a la carta. ¿Bien? Bien. La mesa de la carta, ¿qué es lo que va a tener? La lencería de mesa, va a tener nuestro plato, el plato de vaso, el plato del segundo. Este. Va a tener un simple plato, un puesto de comida. Bien. Perfecto. Supongamos que el menú sea algo con salsa o que amerita un plato hondo. Se coloca el plato placho. Tal cual. Y sobre el plato, el plato hondo. Que en este caso sería... Este. Perdón. Este acá. Es el que va acá. Bien. Se puede poner este o puede venir con un sobre plato. Y se coloca acá. Acá estoy haciendo una combinación de texturas que está permitido. Actualmente está permitido. Vienen los juegos completos de vajilla. El que no tenga juego vajilla... Puede jugar y combinar. Exactamente. Lo estoy llevando a una mesa cotidiana. A la mesa del hogar de la mujer, del hombre sanjuanino. De las familias naturales. Porque viste en la casa, se te rompe el plato y te queda... Cinco platos de uno, por ahí del otro, cuatro. Datito de eso. Detrás del plato, si es una vajilla comprada, existe un número de serie. Podemos pedir a la empresa el mismo plato. Ah, bien. Mirá qué buen dato. Y existe el número de serie debajo. Eso es un dato. Una vez que se finaliza la entrada, o sea, que sería si hay un consomé o algo, vamos a utilizar una cuchara. Y la cuchara es muy importante, el lenguaje de la cuchara, que después la vamos a hablar. Bien. Si es en punta, es para sopas y caldos. Si es redonda, es para cremas. Bien. Bien. Sopa crema, le complicaba la existencia. Claro, sopa crema con cuchara redonda. Bien. Vamos a retirar una vez terminada. Seré curioso. ¿Y la otra cuchara que tenés? Ahora ya lo vamos a ver. Ahora. Qué apurón. Vamos a tener en un servicio simple nuestro tenedor a la izquierda. Bien. Nuestro cuchillo a la derecha. ¿Por más que la persona sea zurda? Si es zurda, nosotros tenemos manos dominantes. La mano dominante va a ser la izquierda. Entonces vamos a utilizar después, vamos a ver lo que es el estilo americano y el estilo europeo para comer. Bien. En el estilo americano vamos a cruzar el zig zag, vamos a cruzar el tenedor y el cuchillo. Y en el estilo europeo no. Y eso después lo vamos a ir ampliando. Vamos a ver una mesa estándar o una mesa a la carta. Tenemos entonces nuestro plato donde vamos a ejecutar la comida, nuestro cubierto tenedor a la izquierda, nuestro cuchillo a la derecha. Bien. Bien. El filo hacia el plato. Hacia adentro. Bien. La cuchara de postre, que es la cuchara más chica, va a ir arriba. Bien. Y siguiendo la dirección del cuchillo. ¿Ok? Ok. Donde están los filos, vamos a colocar la copa de agua. Bien. Bien. Copa de agua. Perfecto. Es distinta porque veo que tenés tres copas. Cuatro. Ah, cuatro. Cuatro copas. Esto es, perdón, y el platito. Plato de pan. Pan. Bien. Ahí tenemos un puesto básico. La servilleta. ¿Dónde va la servilleta? La servilleta. Gran tema. Va arriba del plato, va abajo. Puede perfectamente ir arriba del plato. Perfectamente ir arriba del plato. Al costado. O a nuestra izquierda. A la izquierda. A la derecha, no a la izquierda. Bien. Todo el extra de cubertería, si por ejemplo hubiera, qué sé yo, una langosta o lo que fuera, vamos a colocarlo del lado de los cubiertos de corte. Bien. Del cuchillo. Bien. Vamos ahora a elevar el tono de la mesa. Bien. El tono de la mesa lo vamos a elevar con, agregándole, ¿cómo se llama? Puestos de trabajo. Perdón. Un cuchillo más. Un tenedor más. ¿Y qué implica? Que va a haber, préstame el plato de sitio, por favor. Acá sí vamos a colocar un plato de sitio. Y sobre esto va a estar el plato principal. Bien. Pero, ¿qué es lo que nos está ordenando acá el protocolo? Que aparte del plato principal, el plato de sitio nos va a marcar el sitio nuestro. Esto no se mueve durante la comida, salvo en el postre. En el postre se retira. Que va a haber una entrada. Ese es el plato de la mesa. Perfecto. Acá tenemos. Entonces, con esto vamos a utilizar la entrada. Bien. Se finaliza y se retira. Se van esos cubiertos totalmente. Con el plato de entrada. Y queda solamente en la fajina del primer plato. Bien. Perfecto. Entonces, acá tenemos, hasta ahora, bien. Y tenemos una cuchara. Si nosotros colocamos la cuchara siempre del lado de los cortes. Bien. Si tenemos una cuchara, nos está indicando que va a haber una sopa. Bien. O va a haber algún caldo para tomar. Dependiendo de la cuchara, es lo que nos va a indicar qué tipo de caldo, qué tipo de líquido es el que vamos a beber. O sea que nosotros, como comensal, vamos a poder, ante una mesa, colocar y saber qué vamos a comer. Hablemos de las copas. Bien. La copa tenemos de agua. De agua. De vino tinto, de vino blanco y la de champán. Del lado de corte. Bien. Si no nos diera el espacio de la mesa, ¿cuál podemos quitar? ¿Cuál podemos quitar? Si, por ejemplo, dejar la de vino tinto, perdón, la de vino blanco. Esa la podemos sacar. La de champán la podemos sacar y podemos dejar la de agua y la de vino tinto. Nada más. Bien. Bien. También la ubicación de la copa depende mucho de la cantidad de espacios que tenemos. Y depende de la formalidad de la mesa es. Si es de día, vamos a colocar, en este momento nos lo hemos traído a la mesa, un buque de flores. Bien. O un ramo de flores. Y si es de noche, se coloca por lo general algún arreglo que tenga iluminación natural. Algunas velas. Algunas velas. Eso nos va a indicar la formalidad de la mesa. Hay formas de colocar una servilleta. Consulta, antes que nos vamos del tema de las copas. ¿Queda mal retirar las copas? No, no, no. O sea, llega el comensal, se sienta, vas a tomar agua, vino, sí. Y el resto que no se ocupe en el momento, ¿levantarla? No, no, no queda mal para nada. Inclusive, si, por ejemplo, tenemos una sola copa y tenemos un vaso. Colocamos la copa de agua y el vaso. Bien. Bien. La copa siempre. A ver, si tenemos copas, usemosla. Por favor. Ahora, si solamente tenemos vaso. Pongamos un vaso grande para el agua y un vaso para el vino. Supongamos que el comensal quiere vino tinto y después quiere un vino blanco. El vaso se debe lavar, jamás se debe mezclar en donde se tomó el vino tinto con el vino blanco. Bien. Bien. Si hay la posibilidad, cambiar la copa. Exactamente. Para eso existen las mesas auxiliares. Tenemos una mesa auxiliar al lado y vamos cambiando todo y tenemos todo a mano. Bien. Eso con respecto a la formalidad. Después hay diferentes lenguajes. Después vamos a hablar del lenguaje de los cubiertos, lenguaje de las servilletas. Estas servilletas son preciosas, labradas, los anillos, las posturas de las servilletas y las formas de limpiarnos la boca a la hora de comer. La servilleta se retira. Cuando yo retiro la servilleta es cuando comienzo el protocolo y los modales en la mesa. Y la servilleta siempre va al regazo de la persona. Nunca, jamás, va al cuello. Bien. ¿Ok? La forma de limpiar es algo, se los digo ahora en un segundo. Tomo la servilleta y por el lado de adentro limpio la boca. No refriego. ¿Sí? Nada de brazo, nada de mantel, nada de con la lengua. Bien. Nada de escarbadientes. Si sabemos que nos quedó algo en el diente, pedimos disculpas y nos vamos al baño, no higienizamos y volvemos a la mesa. Entonces, termina la mesa, termino de comer, la servilleta no la vuelvo a doblar perfectamente y la vuelvo a dejar. Porque se van a ver todas las impresas que las sacamos de nuestra boca. Lo que hacemos es desarmarla y la dejamos en el lado derecho de la mesa. Buenísimo. Pablo Peregrina, nos hemos quedado sin tiempo. Por favor. Esto continúa, ¿eh? Continúa. Sí, sí, sí. Vamos a arrancar después con todo lo que es... Vamos a hacer protocolo de copas. Bien. Cuando, qué y cómo se deben utilizar y protocolo de comida, modales en la mesa. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí atentos a todos aquellos que les gustó este segmento con Pablo Peregrina. Después voy a responder algunas preguntas que han llegado. Han llegado a consultas. Sí, un montón de consultas. Buenísimo. La próxima prometemos que vamos a leerlas. Sí, sí, sí. Y responder todas las inquietudes. Por favor. Muchísimas gracias, Pablo Peregrina. Lo que necesiten. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.